En un momento menos pensado Nace el amor sincero y verdadero Porque donde manda el corazón Nadie, nadie lo impide Con el internacional Pediditos, millones Y su grupo Expresión coerir Te busca para todo el mundo Yo te amaba de verdad Te ofrecí todo mi amor Yo te amaba de verdad Te ofrecí todo mi amor Eres lindo, muy bonito, orgulloso Caprichoso, malo amor Eres lindo, muy bonito, orgulloso Caprichoso, malo amor Te olvidaste mi amor Me dejaste sin piedad Te olvidaste mi amor Me dejaste sin piedad Yo lloraba y sufría por tu amor Me dejaste solito Yo lloraba y sufría por tu amor Me dejaste solito Oye chiquita Oye chiquita ¿Dónde quedaron tus promesas? ¿Dónde decías amarme y quererme para toda la vida? Y ahora te vas Y ahora te vas Me dejas Para volver a enamorarme de ti Mi amor Mi amor ¡Canta, Pedro! No volveré a confiar en ti Eso nunca chiquita No volveré a confiar en ti Eso nunca chiquita Y llorarás, sufrirás Recordándonos tu amor verdadero Y llorarás, llorarás De Arca, Mallorca En España Y para el fundador Víctor Rodríguez Rojas Y siempre con la garantía de mega eventos internacional En toda Europa Vamos Ángel Muya ¿Dónde quedaron tus promesas? Gracias.